Dice, muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas le debo a mi Salvador. No podemos pagar los favores de Dios, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros en esta mañana. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. ¡Aleluya! Muchas cuentas tengo con mi Señor. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Ahora que estoy contigo ahora, voy diciendo todo. Pónganse de pie todos y le daré. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Pónganse de pie todos y vamos a cantar los coros. Lléname, lléname, lléname Yo no quiero ser, mi señor, en tu vida de alajar Lléname, 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 lléname Oiga Si no fuera poder, mi señor, diga, 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 diga ¿Quién haría yo? Si no fuera poder, mi señor, vamos iglesia Él es mi señor Si no fuera poder, mi señor, vamos iglesia ¿Quién haría yo? Si no fuera poder, mi señor, él es mi salvador Señores, señores ¡Aquí a ti le pasará valos! Ata, ata, ata Ata, chiqui de hui, chacucu de la wafo Ata, ata, ata Ata, chiqui de hui, chacucu de la wafo Chacucu de la wafo Y cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más yo quiero más poder Ahí está el poder, ahí está Y cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Espíritu Santo 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 Espíritu Santo